el 2011 es un año fundamental para el mediterráneo porque empiezan a cambiar muchísimas cosas sobre todo en la en el sur del mediterráneo pero también la verdad en el norte con las políticas de austeridad que han golpeado a españa portugal o a itala también y sobre todo a grecia pero cambia muchísimo también en el sur de del mediterráneo con las primaveras las llamadas primaveras árabes y también con la con la guerra en la con la guerra en siria y una parte de la la carencia la produce produce muchísimas muchísimos muertos y produce la la movilidad de millones de personas una parte de estas personas se migra hasta hasta europa sobre todo hasta grecia en parte hasta hasta italia y empieza lo que los periodistas y los políticos europeos llaman la la crisis de la crisis de los refugiados como la como se organiza la europa la europa acoge una una parte de estas personas pero otra parte se no no se organiza la comida de para todas estas estas personas y a estos movimientos de a este movimiento de población de desde siria se va a añadir el movimiento de otras personas porque de otros países de que provienen de otros países sobre todo de sobre todo de áfrica sobre todo de áfrica de sud sahariana de gambia de burkina faso de mali y otros países que se suman a la a las personas de desde siria y por qué porque esas personas no tienen alternativas para llegar a europa de manera de manera legal y entonces muchas personas se convierten en solicitantes de asilo y como la europa reacciona a todo esto la europa se va a a cerrar la europa empieza a los países europeos empiezan a construir muros por ejemplo en hongria y también en otro también en otros en otros países y organizan a través lo que se ha llamado la agenda europea de las migraciones una una política de hecho común que a pesar de las diferencias entre el grupo de vicegrad y por ejemplo alemania italia italia francia tiene algunas características comunes que se fundan en la idea que la europa tiene que cerrarse y la europa tiene sólo que abrirse a los trabajadores con alta capacidad laboral con lo que se llaman la skill workers trabajadores que tienen una una capacidad por ejemplo en algunos sectores como informática las tecnologías algunas tecnologías y así europa se convierte en un continente en un continente que que dice nosotros queremos sólo los trabajadores que de los que necesitamos y así las migraciones para europa dentro de la agenda europea de las migraciones del 2015 y del 2017 se convierte sólo en un problema hoy en un recurso para las economías nacionales de los estados de de unión europea olvidando las vidas las vidas los destinos de las personas migrantes sobre todo desde áfrica y del sur del mediterráneo